Hoy, 28 de enero del 2020, estamos en un parteaguas, no solamente para el banco, sino para todo el sistema financiero y la banca en México. Estamos lanzando un modelo de seguridad en nuestras tarjetas de crédito, y es el modelo de la tarjeta sin números. Esta tarjeta, cuando necesita ser utilizada en el comercio electrónico, tienes la posibilidad de obtener los datos de la misma a través de la lectura del código QR que presenta la tarjeta en la parte posterior, y da el número de tarjeta y el código de seguridad cuando se combina con nuestra banca adicional. Hoy, con nuestra tarjeta sin números y con nuestra tarjeta digital, Santander se pone a la vanguardia en la seguridad y dando una solución real a un problema que viven nuestros clientes.